¿Qué es el IBEX? El IBEX no ha defraudado. Pensamos que llevamos un 8% en lo que llevamos de ejercicio en un entorno en el que Europa lleva alrededor entre un 4 o 5% y el Dow Jones está plano. Todavía no ha acabado el primer semestre y continuamos pensando que el IBEX se puede situar entre los 11.000 y 11.500 y más en un entorno en el que se están rompiendo resistencias. Nosotros continuamos positivos para la renta variable. De cara al próximo semestre vemos un cambio hacia los valores de alta capitalización. Como nos gusta mucho la renta variable europea, no solo por los ratios a los que cotiza, sino en relación a otras bolsas organizadas como puede ser la de Estados Unidos, pensamos que la jugada está en invertir en valores de alta capitalización del Eurostox. El Eurostox puede ser el índice mejor en el segundo semestre y puede alcanzar cotas cercanas a los 3.600, 3.700 puntos, que sería una revalorización del 10% desde los niveles actuales. Sí que apostaríamos por bancos españoles. Bueno, en general apostaríamos por bancos europeos. Es un sector que ha quedado rezagado y si somos optimistas de cara a la renta variable, es un sector que tiene que ir acompañando poco a poco para más tarde liderar. Pensamos que los bancos europeos están donde estaban los bancos americanos hará un par o tres de años. El ciclo es completamente diferente. Tendrían que coger el liderazgo en lo que queda de su vida de los índices. Para nombrar un par de compañías, nos gusta MAFRE. Es una manera de invertir en el sector financiero español, que se beneficia de la bajada de la prima de riesgo, de la recuperación económica y de la preponderancia de la renta variable española. Otro valor que nos gusta, pero este sería un caso de reestructuración de empresa, es PRISA, que pensamos que a estos niveles se puede tener una buena revalorización de cara a los próximos trimestres. La próxima reunión del BCE tiene que tomar medidas sí o sí, si no, realmente los mercados sufrirían un varapalo. Dentro de las medidas que puede tomar, los tipos negativos al interbancario, bajar los tipos o incluso dejar ver que puede producirse una QE en el segundo semestre, todas ellas favorecerían la renta variable, especialmente la renta variable europea, que creemos que es el activo en el que hay que estar en los próximos meses. ¡Gracias!